La negociación con Marco Fabián se había roto por un tema físico del jugador. Este aclaró horas más tarde mediante un comunicado que el fichaje se cayó por un motivo muy distinto. A decir del jugador, la directiva del Fenerbahce quiso cambiar algunas cláusulas del contrato, por lo que el atacante no quiso aceptar las nuevas condiciones y de ahí que se rompieron las charlas. Las negociaciones iniciaron hace una semana con la directiva y el cuerpo técnico, Fabián, realizó los exámenes médicos sin ningún problema, pero después quisieron cambiar el contrato. Mismo que ya se había acordado antes de viajar a Estambul, se informó a través de un comunicado emitido por los encargados de prensa del mexicano. La respuesta del club molestó demasiado al jugador, pues se puso en duda que se había rehabilitado de la lesión en la espalda baja, misma que lo dejó fuera de las canchas por ocho meses previos al Mundial. Marco rechaza categóricamente el comunicado del club, donde se asegura que el fichaje no se concretó por una supuesta lesión en la espalda. El jugador no ha sufrido ningún tipo de dolor desde que se sometió a la cirugía, prueba de ello son los partidos que jugó con el Eintracht Frankfurt y con la selección mexicana en el Mundial. Fabián solo jugó 25 minutos en el Mundial y hace un par de semanas jugó la Supercopa con el Eintracht como titular, pero salió al minuto 64. Al no entrar en planes del Frankfurt deberá buscar otras opciones de manera rápida, pues el mercado en el viejo continente cierra el próximo 31 de agosto. Más noticias en MSN 2.10 Mexicanos que necesitan una manita de gato, fuente, referí. Más noticias en MSN 2.10 Mexicanos que necesitan una manita de gato, fuente, referí.